Hola, amigas, amigos, espero se encuentren muy bien, pues la alianza de Va por México está rota, eso es un hecho, pero la fracción que buscan no es la del PRI, porque saben que le representa, pues, muy poco o casi nada, luego del desprestigio de Alejandro Moreno Cárdenas, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional. Allá en Aguascalientes, Alito Moreno, así le dicen sus amigos, yo no, pero así le conocen, Alito, Alejandro Moreno Cárdenas fue abucheado en la toma de protesta de Tere Jiménez, gobernadora constitucional ahora del estado de Aguascalientes, allá no hubo mayores problemas entre panistas te veas. ¿Quién estuvo ahí? Pues estuvo Maru Campos, estuvo Esteban Villegas de Durango, Maru Campos de Chihuahua, Diego Sinué, por supuesto de Guanajuato, panistas pues, ¿y qué cree? Pues ahí hizo acto de presencia ni más ni menos que David Monreal, sí, el hermano de Ricardo Monreal, y dejan clara la jugada, o sea, por una parte, Ricardo Monreal está, estuvo en Tamaulipas con Américo Villarreal, y por el otro lado, el gobernador de Zacatecas, el hermano de Ricardo Monreal, pues estuvo con la panista Tere Jiménez, con la plana mayor del Partido Acción Nacional, si se le puede llamar así. Hay un una pausa, un compás de espera, creo que un desboronamiento de lo que fue esa alianza, por las candidaturas, y eso se entiende perfectamente, cada quien cuida sus intereses, pero lo que queda claro con esto, y ahí se lo voy a presentar, le digo, es la búsqueda del PAN-RD con un sector que ganaría para el movimiento ciudadano, pero que sería con con Ricardo Monreal y con su gente, la lectura no puede ser más clara, cheque usted, vamos a la información, mire, Alito Moreno, pues dicen que ha querido, ha buscado la, el diálogo con el Partido Acción Nacional, y no se ha logrado, no ha tenido éxito para ver el futuro de la alianza Vapor México, y es que trae pasivos bastante fuertes, el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas ha buscado con mucha insistencia a los dirigentes nacionales del PAN y PRD, se llegó a especular que podría haber un acercamiento con Marco Cortés y Jesús Zambrano, Jesús Zambrano ha dejado de ver que todavía puede, se puede alcanzar algún acuerdo, bueno, pues Jesús Zambrano del PRD, cualquier acuerdo es bueno, pero el que está en su postura decidió a no dar un paso atrás es Marco Cortés del PAN, y esto es lo es lógico, es obvio, porque el PAN también quiere ganar el Estado de México, y quiere ganar Coahuila, las elecciones del veintitrés, en las del veinticuatro creo que pueden retomar su alianza, pero por lo pronto no hay, no hay acuerdo. Ahora, esto le caló bastante al ego de Alejandro Moreno Cárdenas, abucheado, abucheado en la toma de protesta de Tere Jiménez en el Congreso de Aguascalientes. El rechazo hacia el líder priista por parte de algunos invitados a la toma de protesta de Tere Jiménez fue evidente cuando la nueva gobernadora de Aguascalientes agradeció su presencia. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, fue abucheado este sábado en la toma de protesta de Teresa Jiménez, como gobernadora de Aguascalientes por el Partido de Acción Nacional. Al agradecer la asistencia de los los presidentes nacionales de las distintas fuerzas políticas del país, la gobernadora panista fue nombrando uno a uno a los líderes empezando por su dirigente Marco Cortés Mendoza, seguido por el priista. Al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, gracias por estar aquí, amigo, dijo la nueva gobernadora de Aguascalientes. Entonces, están en este en este en esta dinámica. El PAN, por su parte, dice que el PRI debe corregir, es decir, hacer lo que ellos dicen. Así se puede entender muy práctico lo que quiere el Partido Acción Nacional. Que bajen la propuesta en la Cámara de Senado, ya no se puede, ya pasó el famoso quinto transitorio para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas hasta dos mil veintiocho y que se dice, se comenta que la próxima semana estaría amarrado el pase de esta reforma. De cualquier forma, de cualquier manera, creo que la operación política surtió efecto, porque aunque ha dicho Ricardo Monreal que él ya elaboró y que están elaborando una propuesta, esa no pasa, de mí se acuerda. Pues el PAN sí confía en que el PRI corrija y se apega a la palabra empeñada luego de lo que pasó con esa, el llamado quinto transitorio de la propuesta de iniciativa de ley, que pasó por la Cámara de Diputados, pero se atoró en la Cámara de Senadores, allá donde su aliado, Ricardo Monreal, puede operar cuando le dan oportunidad. Entonces, tras el abucheo, la toma de protesta de la gobernadora, nueva gobernadora de Aguascalientes, convocó a Marco Cortés, Alejandro Moreno, pues fueron invitados, se sentaron en lugares separados, no estuvieron juntos. Marco Cortés, cuando fue gestionando sobre la presencia de la Alianza de Vápor México, solo se le invitó a decir que confía en que el PRI corrija y se pronunció por una agenda que incluya la no militarización del país. Nosotros confiamos en que corrijan y se apeguen a la palabra empeñada, con los compromisos públicos y los compromisos privados, y esos deben darse a conocer, porque mientras sean privados, pues nadie sabe de qué se trata. Claro, entendemos, son las indicaciones de sus jefes. Por separado, Moreno destacó que la Alianza es un instrumento importante para poder competir de cara a los próximos procesos electorales, y afirmó que de su lado se han cumplido los compromisos adquiridos, e incluso que esto se refleja en el sentido de sus vacaciones. Nosotros estamos muy contentos y trabajando para que la coalición siga construyéndose fuerte. La coalición ha sido eficaz, lo ha demostrado, aunque también en su momento, Alito Moreno, que fue abuchado y que es, pues fue exhibido, pues, tal cual, en la toma de protesta de Tere Jiménez, pues, también ha dicho Alejandro Moreno, que pues, este es del abucheo de que le dieron allá en Aguascalientes, ahí está Tere Jiménez, la nueva gobernadora, también ha dicho que el PRI sí puede ganar solo, que no requiere tanto del Partido Acción Nacional, y que otros sí requieren del apoyo de ellos. Ahí tiene parte del evento donde Teresa Jiménez se convirtió en la nueva gobernadora de el Partido Acción Nacional en Aguascalientes. Aquí le tengo una parte de lo que dijo Tere Jiménez en su toma de protesta. Cheque lo que dijo. Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, doctor Juan Rojas García, magistradas y magistrados que integran el Poder Judicial del Estado, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, representante del Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sea usted bienvenida a esta tierra de la gente buena. Gracias. Presidentas y presidentes municipales del Estado de Aguascalientes, gobernadoras y gobernadores que nos acompañan. Acá veo a Maru Campos, muchas gracias que estás aquí. Diego Sinué, muchas gracias que estás aquí, amigo de Guanajuato. Esteban Villegas, muchas gracias de Durango, muchas gracias que estás aquí. David Monreal de Zacatecas, muchas gracias que estás aquí. Bueno, ahí tiene donde ella agradece la presencia de David Monreal. Esta es la jugada. Claro, el abucheo a el dirigente nacional de. Creo que ya no se me va otro gobernador. Por parte de Tere Jiménez. Muchas gracias. Les estoy dejando el audio para que escuche lo que dice de los dirigentes de los partidos y vea usted la rechisla. Estimados ex gobernadores de Aguascalientes. Es largo. A ver. Y hasta aquí alcanzo a ver. Muchas gracias. Gracias. Santiago Kril Miranda, muchas gracias. Bueno, este es el evento. A mi coordinador de diputados federales. No, pues se va a ir con todos, ¿no? Este, pero abuchearon en este evento fue donde le dieron el abucheo tremendo, el abucheo, pues que no le debió haber caído nada bien a Alejandro Moreno Cárdenas, que no se puede zafar de la idea. Bueno, es que tiene una idea, políticamente le explico. David Monreal en con su presencia en Aguascalientes válida. Quizás acuerdos que no hemos conocido, pero que ya están cantados, es decir, están proyectados. ¿Qué tenía que hacer, por ejemplo, David Monreal en Aguascalientes? Cuando pudo haber estado, porque es gobernador del estado de Zacatecas, pudo haber estado, sin duda, en Tamaulipas, con Américo Villarreal. Se supone que son de ese equipo, pero cuando vemos estas jugadas, no hay más que una opción política bien clara. El PRI ya no les interesa a los panistas, porque así fue el abucheo a Alejandro Moreno Cárdenas, y en cambio aplauden y loas a David Monreal. ¿Por qué David Monreal? Porque es Ricardo Monreal. El operador político de los de la familia Monreal es Ricardo Monreal. Es un cuento bastante insano, diría yo, el hecho de que diga que va a ser el candidato a la presidencia. Va a aparecer en la boleta, posiblemente por el movimiento ciudadano, posiblemente por el PAN PRD, movimiento ciudadano. Quizás alcance hasta para que se vaya también el PRI junto con ellos. Pero es difícil en estos momentos establecer si el PRI tendría como candidato a un panista, a un priista, o se junten para tener a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal no es un gran político, eso es lo que él ha fabricado a través de medios de comunicación. Mediáticamente se ha movido con lo que son presentación de libros y todo, pero el tiro está muy muy claro. En tanto el rechazo es abierto a Alejandro Moreno Cárdenas, son aplausos, porras y demás el reconocimiento de la gobernadora Tere Jiménez de Aguascalientes del PAN, a David Monreal, gobernador del estado de Zacatecas, hermano de Ricardo Monreal, y le explico. Entonces Ricardo se fue a Zacatecas, Ricardo Monreal, el Richie, se fue a Zacatecas, perdón, se fue a Tamaulipas, pero en Aguascalientes, en el gobierno panista, y no, digo, Rosa Isela Rodríguez no tiene salida, ella tiene que ir porque lleva la representación del presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es decir, fue comisionada para estar en ese evento, pero David Monreal seguramente tuvo las dos invitaciones en sus manos, la de Teresa Jiménez de Aguascalientes del PAN, y la de Américo Villarreal emanado de Morena en Tamaulipas. Entonces se fue al PAN porque tiene que haber un acuerdo político. Creo que el enroque está muy cantado, no hacen tratos con el PRI de Alito Moreno, porque hay dos PRIs, y si hacen trato con Ricardo Monreal y su equipo, que seguramente proyectan lo que viene para ellos, que sería entrar al terreno de la política en lo electoral ya en el 2024 con una candidatura. No sé si le vayan a dar la candidatura a la presidencia de la república, me parece que no. Me parece que lo único que le puede dar esa candidatura es Dante Delgado. El PAN, PRD, igual se van con su propio candidato, y el PRI tendría un candidato también único. Esto es lo que se perfila. Ya de dos mil veintitrés está encima. Ya se proyecta dos mil veinticuatro. Y la alianza que se observa, entonces, no es PRI, ANRD, es PAN, PRD, y posiblemente Movimiento Ciudadano, que no es nueva de esa alianza, ya operó el dos mil dieciocho, con el grupo morenista de chapulines que saltarían a esa alianza, vía el propio Ricardo Monreal. Va a jugar el número y va a jugar la simulación hasta que lo dejen, porque en estos momentos habría tiempo, habría el tiempo suficiente para poder solventar el desgaste político natural de la salida del líder de la bancada del Senado, que no representa nada en términos políticos de veras para Morena, no. Y no estoy en contra de rupturas, pero la ruptura está cantada, el propio Ricardo Monreal lo dijo, nunca hay que decir no. Ah, ok, entonces, sí, sí, pues va por algún partido. Y creo que es esto lo que se fragúa, o lo que está pensando, lo que está proyectando, y en ese contexto es urgente actuar. Porque ha criticado a Morena, entonces, una expulsión, que fue fundador de Morena, sí, pero ahora está con otros intereses políticos. ¿Qué es lo que se debe hacer? Creo que sin pensarlo, pues a darle las gracias y que se vaya al partido o la coalición que lo quiera cobijar, antes de que haga más daño al interior de Morena. No, no le escatimo que sea un buen negociador. Creo que sí puedo criticar con amplitud su actitud embustera y chambista, chambona, para poder conseguir sus fines, que es la candidatura a la presidencia de la república. Por cualquier partido que vaya, no gana, pero él quiere ser candidato. Se trata de un berrinche político. Los egos reventados y ensalzados en esa reunión en Aguascalientes. Qué interesante tema. Así se va a poner y no tarda en hacerse público. Amigas, amigos, están informadas, informados. Yo regreso con más, con más información. ¡Gracias!